Reciben el cordial saludo maestros y maestras, en esta oportunidad vamos a hablar cómo desarrollar los cursos del programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, más conocido como las tabletas educativas. Vamos a ingresar a un nuevo Google, vamos a escribir la palabra Perueduca, ingresamos a su página de inicio en este enlace de Perueduca y nos va a llevar a esta plataforma de la página principal. Vamos a ir a campus virtual, hacemos un clic, en esta parte nos lleva la parte de docentes, cursos de inscripción, cursos en desarrollo y programa de formación docente. Aquí ingresamos a programa de formación docente, en la parte inferior vamos a encontrar, casi en la penúltima parte, vamos a encontrar el programa de fortalecimiento de competencias. Entonces acá ingresamos al programa, ingresar al programa en esta parte, hacemos un clic y luego me va a llevar a solicitarme el nombre de usuario y contraseña. Ustedes van a colocar el usuario y la contraseña con la que se han registrado en Perueduca, en este caso con el permiso del docente que vamos a hacer uso de su usuario y contraseña, vamos a ingresar a la plataforma. Y ingresamos acá al programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, en donde van a encontrar asesoría pedagógica, recursos complementarios, webinar, banco de recursos, tutoriales, etc. Eso es todo, muchas gracias.